... abajo, que van a dar 2.200 pesos, se mantiene el valor del precio popular de 1.200. Se va a crear un VIP también para autoridades y demás. Así que 2.200 y 1.200. 2.200 y 1.200 se ponen a la venta mañana a la mañana en la sede del club, jueves y viernes, mañana y tarde se venden en el club anticipado. Martes a la mañana en el club y desde las 18 en el salón. El salón de los... No lo saben. Y apuntamos a eso, sabemos que es una... Ese fue el objetivo nuestro de abrirnos lo que decía Pablo. Apuntamos a que toda la gente pueda participar y ver no solamente el deporte del primer nivel como este, sino que en un instante importante. Porque están las semifinales, son pocos los que llegan, pocas veces han dado en Villa Marí. Y queremos que la gente, que ama el deporte, cualquiera sea, tiene la oportunidad de vivir eso. Y por eso creemos que apuntamos que sí, a tratar de llenar el salón para que apoye al deporte local. Pablo... Permitíme ver hace un segundito. Hay algo de lo que dice Ariel que es esto, ¿no? Es un evento único y un momento único que es la semi. Pero también el proyecto de Ameino es tratar de generar dentro de la urgencia del resultado en el deporte profesional, que es Danar, que nos convertiría a jugar en la Leonera donde estamos invictos. Y en un año y cuatro meses perdimos un solo partido. Queremos atar eso con la experiencia del espectador. Mejorar la experiencia del espectador. Y nuestra cancha tiene determinadas incomodidades que no podemos sortear. Que el salón la sortea toda. Entonces se van a generar dos inflables, como decía Lucre, gigantes para los chicos, donde va a haber gente especializada que los va a cuidar. Y poner todo lo Fuctra para la experiencia gastronómica. Entonces que haya un montón de cosas que además del partido nos inviten a la gente a volver. Que pagar la entrada valga la pena por cuatro horas de satisfacción. Y en el medio de eso un partido de básquet por los puntos.